Detrás de la necesidad está la buena voluntad de personas que han visto en las buenas intenciones de esta menor la oportunidad de ayudarle a conseguir sus útiles escolares. Ella es Carol Correa, una estudiante de la Institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio. Entrando a sexto grado, hoy pide ayuda para conseguir lo que necesita para estudiar. Soy de la Ciudadela Mandalena Medio, hago grado sexto y el motivo es porque no tengo para mis útiles escolares y mi mamá y mi madre cabeza hogar y no tienen los recursos para darme mis útiles escolares. Su madre es una mujer desplazada por la violencia, quien evitó salir en cámara. Sin embargo, esta valiente menor quiso pedir la ayuda que necesita. He conocido a un amigo que me ha dado el motivo de emprendimiento para juguitos de naranjas que hoy me fui para la Plaza del Mercado y me regalaron el bulto de naranjas y les conté mi historia y me ayudaron con el bulto de naranjas. Y hoy estoy aquí vendiendo las naranjas y comunidad para que me ayude a vender y para yo tener mis útiles escolares. Personas que vieron la necesidad de Carol y las ganas por conseguir lo que anhelaba le ayudaron a emprender en este día para lograr cubrir parte de su necesidad. Quisimos acompañarnos, ayudarles a conseguir sus útiles escolares. ¿De qué forma? Ayudando a un emprendimiento, buscamos que nos donara un bulto de naranjas, el hielo, los accesorios que se requieren y estuvimos aquí hoy en este stand para poder ofrecer una naranjada deliciosa, refrescante por solo mil pesitos y ayudamos a conseguir los útiles escolares de la niña Carol que tanto lo necesita. Esta menor al final de la jornada con las naranjadas logró reunir 80 mil pesos con los que compró sus cuadernos y algunos útiles. Sin embargo, aún tiene pendiente por conseguir sus uniformes para asistir a la institución. Su talla de ropa es S y en zapatos es talla 39. Si usted quiere apoyar, comuníquese al 322-910-9880.